Suficientes recetas hay en la red de platos ricos y pesados para estas fiestas. Yo, para llevar la contraria, os propongo un plato muy bajo en calorías, económico y que nos ayudará a compensar los excesos de las fiestas navideñas. Repollo al ajillo, también conocida como col rizada. A mucha gente no le gusta la verdura, pero es sana para nuestro cuerpo y debemos consumirla a diario. Y no tiene por qué ser solo hervida. Os aseguro que, con la receta que os traigo hoy, os encantará comer verdura. Cogeremos nuestra col rizada o repollo y cortaremos un cuarto de él para una ración. Le vamos a quitar, en lo posible, toda la parte dura del tronco o ramificaciones. Se podrían comer también, pero se debe cocer entonces mucho más tiempo. La cortaremos en tiras anchas y éstas en porciones un poco más grandes, ya que después reducirá su tamaño al cocer. Como cualquier verdura, la lavaremos un poco. Pondremos al fuego un cazo con abundante agua. Cuando comience a hervir, le ponemos sal y un chorrito de aceite. Después vertemos nuestro repollo en el agua hirviendo y dejamos cocer entre 10 a 15 minutos. Pelaremos y laminaremos unos ajos. Entre 5 y 6. En una sartén, pondremos un chorro de aceite de oliva. Pondremos a calentar y añadimos los ajos. Es mejor que los ajos se vayan calentando a medida que lo hace el aceite, ya que así el aceite coge más el sabor del ajo. Cuando vayan a coger color, quitamos o apagamos el fuego. Mejor dejar unos minutos para que se enfríe un poco y no se arrebate el pimentón. Le añadimos un chorro de vinagre de manzana y cucharada y media de pimentón dulce. Lo movemos un poco para que ligue. Volvemos a poner en el fuego y le añadimos nuestro repollo cocido y escurrido. Rectificamos de sal y lo salteamos solo unos minutos. Ya podemos emplatar y servir. Este puede ser un buen plato de entrante o una guarnición para acompañar un pescado. Como digo, tiene muy pocas calorías. Espero que os guste. Darle like y comentar. Gracias por vuestra atención y apoyo. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!